Es parte de lo que uno hace obviamente para mantener la salud de nuestros hogares y yo lo decía como muchas de ustedes que son mamás estarán de acuerdo, uno sale a trabajar y regresas y tienes ganas de abrazar a tus hijos, a mi de verdad una de las cosas que me parte el alma es que cuando llego mis hijas llegan corriendo a quererme abrazar y yo siempre les digo no, 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 espérenme y sé que muchos papás se identifican pero hay que hacerlo porque los amamos, es el mejor acto de amor que podemos tener con nuestros hijos y nuestros seres queridos. Gracias.